Bienvenidos de Pío Deportes, estamos con Giancarlo Acosta. Giancarlo, llegaste hoy con este conjunto de los Prados, refuerzo, y de una vez aportaste para poderlo llevar un poco a la clasificación a este conjunto. Háblanos de este partido en el día de hoy tan emocionante. La verdad, primeramente, muy buenas noches y a la gracia de Dios por esta victoria tan importante. Nosotros nos preparamos fuertemente para este partido, con la mentalidad que teníamos que defender para sacar la victoria, y gracias a Dios tuvimos la oportunidad y tuvimos la victoria tan importante esta noche. ¿Cuál tú consideras, aparte de esta dura defensa, fue esa clave para darle la victoria a los Prados en el día de hoy? Yo creo que fue el trabajo en equipo y nunca nos quitamos, nunca nos quitamos. El entrenador tenía la fe y la confianza de que nosotros podíamos ganar, no nos quitamos nunca, y él tenía como esa intuición de que podíamos sacar el partido, y gracias a Dios esa última jugada, muy preparada, salió perfecta, y eso nos dio la victoria esta noche. ¿Cómo te has sentido con la química del conjunto? La verdad, muy contento, muy contento, porque esa juventud se te mete también a ti, y hace que te esfuerces, y saques la fuerza para poder hacer lo que ellos están haciendo, porque hay que quedarle atrás a esos jóvenes, y gracias a Dios me siento muy contento, muy bien con el equipo, y nada, seguir trabajando duro para sacar los demás partidos. La mentalidad ya de Giancarlo, como ir a un playoff. Seguir trabajando, seguir trabajando fuerte, yo confío en estos muchachos, un buen conjunto, muy humilde, y trabajamos duro para sacar los partidos. No ven débil, pero no somos débiles, porque es un equipo que nunca se vence, es difícil de ganarle. Gracias Giancarlo. Gracias a ustedes, buenas noches.